Barranca Bermeja perdería una credencial en la Asamblea del Departamento de Santander de quedar en firme la decisión en segunda instancia que despoja de su investidura como diputado liberal a Emel Hernache Bustamante, quien sería reemplazado por René Garzón del Partido Liberal, el concejal también Holman Jiménez y del exconcejal Franklin Angarita. El sentido del fallo se conoció en horas de la tarde del martes cuando fue publicado el mismo en la página del Consejo de Estado en el que se manifiesta que se publicará dicho fallo una vez se surtan las firmas correspondientes de los magistrados de la sección primera que tuvo a cargo esta decisión. Habría que tener en cuenta que como son personas diferentes y concejales diferentes que me estás haciendo, habría que estudiar cada proceso en sí y mirar las conductas y si sean las mismas circunstancias lo más lógico es que confirmen la decisión que la sección quinta primera del Consejo de Estado en el día de hoy. En el consejo la credencial de Holman Jiménez sería reemplazada por Luis Fernando Calderón, quien tiene también pendiente un fallo en segunda instancia en el Consejo de Estado de Pérdida de Investidura, como lo tienen también los corporados Luis Arizmendi, Henry Correa, Leonardo González Campero y Jorge Carrero, todo por el pago de bonificaciones a funcionarios de la Corporación Edilicia cuando ellos fungieron como mesa directiva del Consejo.